¿Cuál es la semana diferente? ¿Todo bien con la noticia? ¿Todo bien con la noticia? Bueno, no, nunca se puede decir que no, nunca se puede decir que no, tenemos ahora un partido y volvemos a jugar el 18 y volvemos a jugar el 28, volvemos a jugar el 30, o sea que no, no, queda en absoluto, sería tan drástico, ¿no? Es decir, que en el 2016 no va a jugar. Gracias. El tema es la... Los errores forman parte del juego, eso hay que aceptarlo porque es así, porque le pasa a todo el mundo, no hay ningún equipo que acabe con cero pérdidas, no hay ningún equipo que acabe con 100% en tiros de campo, ni que no pierda balones, esto es lógico. Lo que no es normal es la comisión continua de errores en defensa y en ataque, entonces eso es el... En cuanto a lo que tenemos que luchar, reconocer esas fases del juego, cuando pierdes un balón y te hacen un buen ataque y haces tú un mal ataque o la fallas, o reconocerlo y no repetirlos, ¿no? Y yo creo que eso es donde tenemos que mejorar, reconocer esas fases donde cometemos un error que es normal o dos errores, pero no cometer cinco consecutivos, ¿no? El otro día contra Murcia, además que era un equipo que sabíamos que, igual que el Juventud, que corre muy, muy, muy bien después de los errores de rival, de las pérdidas, que los transforman en canasta, pues eso es lo que tenemos que reconocer. Y ponernos alerta y usar las armas pertinentes que las tenemos. Bueno, ¿crees que el sábado tiene un rival más complicado de lo que dice la tabla? O de lo que muchos puedan pensar, que están contra las victorias, pero bueno, hay que ver el equipo que tienen y contra quién han conseguido alguna de las victorias, ¿no? Sí, sí, sí. Contra Valencia y Unicaja, que han jugado francamente bien. Han jugado muy bien. La verdad que se ve muy bien la evolución del equipo y eso es... Bueno, pues mérito de Diego, que lo hace francamente bien y se ve que el equipo mejora cada día. Cada día. Cada vez están jugando mejor. Y han ganado dos rivales que es muy difícil ganar, como son Valencia y Unicaja. Una vez a uno, sí, pero ganar dos veces. Y el otro día en Bilbao están todo el tiempo en el partido y el Día de Estudiantes, por ejemplo, porque no están acertados, pero juegan igual de bien. Juegan igual de bien y es un partido que se podrían haber llevado perfectamente. La verdad que es un equipo que va para arriba, que juega mejor. Con la llegada de Jorda, la recuperación de Laporni, que había estado lesionado. Creo que han mejorado y los jugadores se van adaptando. Y luego, pues tienes el bloque de veteranos que siempre son una garantía, ¿no? Ventura, aunque es un jugador muy joven, lleva seis años en el equipo. Sabate está jugando increíble. Vidal y Miralles, pues son dos jugadores que conocen mejor que nadie la liga. O sea, lo están haciendo muy bien. ¿Qué es el destacaría? Pues destacaría que ha jugado muy bien. ¿Qué significa que ha jugado muy bien? Que leen perfectamente a las defensas contra las que juegan, que se tienen muy bien estudiados a sí mismos y sacan muchas ventajas de sus características. Al margen de la calidad de Bogdanovic o de Sabat o demás, creo que hay mucho mérito del cuerpo técnico en explotar y darles los espacios y las situaciones tácticas en las que ellos son mejores. Que juegan muy bien los dos ritmos de juego. Desde las recuperaciones corren francamente bien. Que son verticales con Vidal, con el propio Sabat, con Alvalde, que también está jugando muy bien. Pero a la vez, bueno, tienen un lanzamiento exterior enorme. Sabat y Bogdanovic son los jugadores que meten más triples de la liga. Uno con un 49% y otro con un 46%. No digo que tengan buenos porcentajes, que son increíbles. Es que son los que más meten. Entonces yo creo que tienen muchas posibilidades. Ahora Jordan les ha dado juego por encima del aro, les ha dado posteo, rebote de ataque. Es un equipo que va para arriba. Claramente, claramente. Empezaron con las lesiones, con los problemas, pero la línea que llevan es ascendente claramente. ¿De qué llamas que habías hablado con él? Que habíamos hablado con él. Bueno, pero habías preguntado por el tema del scouting, el scouting. ¿Puedo decir Nacho que no me ha hablado? Bueno, si lo dice Nacho, pues seguro que hemos hablado del joventud con Nacho. Yo confío más en el scouting de Gonzalo que en el de Nacho. No diría que son un equipo de rachas, pero ya te digo, es que creo que hay que hacer un análisis del joventud en las primeras jornadas y del último joventud. Yo creo que ahora mismo están jugando muy bien, compitiendo en todos los partidos, han sacado partidos muy importantes y les veo una línea creciente. Y bueno, no diría que son un equipo de rachas, porque tanto contra Valencia, quizás contra Unicaja tienen un momento malo, que les vuelven de una ventaja importante. Unicaja seguramente en el partido, pero porque son Unicaja. Pero les veo con continuidad en el juego. No diría que son un equipo de rachas. Hablado de vuestro pensión, sobre todo por su entrenador. Es quizás una de las armas más a vigilar de ellos. Yo creo que es algo que la Peñera tenía el año pasado. Era uno de los mejores equipos de rebote de ataque de la liga. Y yo creo que esos hábitos los siguen manteniendo. El año pasado quizás más, porque hacían más lanzamientos de tres, incluso que este. Entonces, todos estos rebotes largos, hacía que reboteasen más todavía de lo que hacen. Yo creo que este año tienen un mayor equilibrio entre el juego interior y el juego exterior. Porque os he hablado de los posteos de Jordan y demás, o Miralles. Pero también postean mucho con los aleros, con Avalde, con Vidal. Y a partir de ahí montan el juego sin valor para beneficiar al resto. Es decir, que equilibrio entre el juego interior y el juego exterior no significa solo pivots y aleros. Sino que también se puede postear con los exteriores y ellos lo hacen. Bueno, le faltan a la temporada. Al escribir este equipo, siempre decíamos que uno de los factores que se le dían era la desaceleridad. Ahora, el pedido que tiene es de todos los jugadores. ¿Entonces me parece que la profesión está haciendo, como queréis, que se está viendo, que cualquiera puede hacer daño? Bueno, yo creo que estamos jugando mejor ahora que al principio, lógicamente. Porque también la continuidad de entrenar un mes y medio todos juntos sin problemas, pues se nota. Hablábamos al principio de que estábamos en permanente construcción. Yo creo que en los últimos cuatro partidos, incluido Andorra y Gran Canaria, CAI y Murcia, pues estuvimos en los cuatro e incluso pudimos haber ganado alguno más. Y entonces, si de cuatro partidos pensamos en tres victorias, bueno, pues estaríamos dando botes. Lo bueno es que estamos un poquito mejor, que jugamos mejor cada día como colectivo. Yo creo que eso es lo bueno y que hemos abandonado esto que hablábamos de esa fase de construcción permanente. Porque llegó un momento en que la baja de uno, la baja de otro, la incorporación luego de uno, la incorporación de otro. Eso nos hizo mucho daño, nos hizo tener que hacer dos pretemporadas cuando la liga ya estaba empezada. Yo creo que es un poquito de que se nos ha empezado. Yo creo que eso es un poquito de que se nos ha empezado. Yo creo que eso es un poquito de que se nos ha empezado. Pero aparte de que el gobierno también me dio un periodo, que se nos ha empezado a conseguir esta última victoria en el que se nos ha conseguido. No creo que eso afecte las garantías de poder ganar o perder o las armas del juego o que se afecta en el estado anímico lógicamente estamos más ledos después de de ganar que de perder es obvio, pero sobre todo que nos da argumentos para pensar que as cousas a tu final máis en baloncesto nunca rematan que hay que creer todo o tempo que hay que traballar porque as veces cuando parece que estás 8 abaixo a falta de un minuto o 12 y eres quien de ganar pero también espero que no caigamos na autocomplacencia porque como ben decía o teu compañero principio pois también tenemos momentos malos que temos que solucionar e que o millor no otro partido costa che a victoria penso que aquí por ese aspecto está ledo pero que é consciente de que ainda nos queda moito camiño que recorrer bueno pues a defensa fundamentalmente como sempre yo sempre digo o mesmo penso que as unas armas teñen que ver con aquello que non está relacionado con talento con rebote con balance defensivo que a defensa con contra un cando describía a joventud porque me preguntaban polo seu estilo de xogo falábamos da súa capacidade de un contra un a verticalidade o lanzamento de tres que corren o contraataque que rebotean ben pues por ahí pasaran as nosas opcións ser quen de minimizar esas virtudes pues que queda tiempo que tenemos que defender e que el partido nos acaba no no pues puedes creerme porque ése é o que estaba pensando non sabía exactamente a quanto tempo quedaba e estaba buscando el marcador e e bueno e preparar el 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 tiempo muerto e no yo he visto perder un partido con la décima o único que puedes hacer é palmear e eu recuerdo un un partido de la peña con un precisamente con un palmeo de de Rudy con un saque de Ricky Rubio desde o meio do campo entón bueno lo que pensé foi iso é decir bueno nos hablamos de cerrarnos de meternos debajo del aro que dieran el pase fuera porque non había tiempo para nada máis que eso e despues cando acabou pues lógicamente estaba estaba contento pero tampouco soy mucho de ponerme a saltar en la pista yo creo yo creo que lógicamente la alegria iba por dentro pero también hay otro equipo hay otra afición y tal y bueno los chavales pues es normal pero bueno yo creo que los enteradores tampoco nos podemos poner pero claro que estaba muy contento muy contento no me dio tiempo a pensar que se le escape el balón no lo cierto además es que en esa jugada estaba saliendo por el otro lado también David solo y teníamos la doble opción y estaba mirando para los dos lados cuando veo que que medio se le queda allí muerto bueno pues lo cierto que no sé que pensé no no recuerdo exactamente de caramba se te fue el balón de las manos agárralo y tal no 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 un absoluto un absoluto porque además la culpa sería mía que fue fui el que lo puse en la pista no y si no lo hubiera metido pues también sabes o sea habíamos generado la ventaja la tuvimos bueno la metió para dentro del tiempo es fantástico pero hay muchas acciones esa es la última siempre hablamos de la misma la que queda en la retina pero hay un montón de acciones para llegar a ese punto que son que son tan importantes también cuando penetra Miki pues a lo mejor ya no hubiera hecho falta el tal porque yo yo creo que bueno los árbitros no la ven pero yo creo que le hacen una falta clarísima a Miki Macconi entonces si hubiera metido un tiro libre o dos o tal bueno ya no hubiéramos llegado a esto por supuesto o plantería calquera que lle guste o deporte recomendo lle Hoosiers pero esto seguro que os meus rapaces xa xa viron seguramente aquel todo aquel que lle guste bastante o baloncesto viu Hoosiers por lo menos seis ou quince veces si eu no sé cantas veces pero vin a onte y volvo a ter as mismas sensacións as mismas o mellor emocións diferentes porque a primera vez que que a bin levaba meses adestrando e ahora levo casi 30 anos teño casi tantos anos como a película eu empecé en 87 e a película rodouse en ese ano e entón volver a vela pois a verdad que é moi divertido e volver a escoitar a banda sonora que é fantástica e ver todo ese ambiente e é unha película película fantástica que ademais non só fala de básquet fala de segundas oportunidades fala do valor do trabalho de equipo fala de moitas cousas chulas me gusta moito Eduardo Mendoza e creo que merece o premio Cervantes vos que vivís con tanto viaje cando pasa o outro día en Colombia que se pasa por la cabeza cualquier tragedia en el deporte é é é terrible é terrible porque perdón cualquier tragedia en el deporte é é terrible lo que te decía gente joven que que en lo mejor de sú vida bueno pues la pierde é é terrible non? Pois sí 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 no vas a jugar una vas a jugar una final e tens un accidente é terrible é como pasan outras outro tipo de tragedias quizás estas tengan unha maior repercusión porque son deportistas pero bueno todo este tipo de 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 tragedias como te decía es dramático poco poco hay que decir bueno finalizamos todo esto es dramático Gracias.